hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal y si ustedes quieren sacarle el mayor provecho el mayor partido a su celular en este caso el redmi no 9s en este video les voy a compartir unos tips unos trucos y funciones interesantes que ustedes deben saber así que comenten que celular tienen ustedes y quisieran ver este tipo de vídeos suscriban al canal y pasemos a ver los tips y trucos el sensor de huellas digitales de este teléfono y en muchas versiones más del redmi note en este caso este es el 9s está aquí en el lateral sin embargo además de ser lector de huellas digitales también es un botón el cual se puede presionar nosotros lo podemos configurar de tal forma para que lea la huella digital cuando presionemos no únicamente cuando pasemos un dedo por error podemos estar pasando los dedos que no son y comienza a vibrar de una forma muy molesta para desactivar esto pues básicamente uno desbloqueamos el celular dos ingresamos por ajustes y configuraciones buscamos las opciones que tienen que ver con contraseña y seguridad luego la opción de desbloqueo con huella digital y simplemente ingresamos pues nuestro pino contraseña aquí donde está la opción que dice modo de reconocimiento huella digital por defecto lo vamos a encontrar con la opción pulsar lo que debemos hacer nosotros es poner la opción presionar de tal forma que la lectura de nuestra huella digital se realice siempre y cuando nosotros presionemos es decir si yo pongo es decir si yo paso mi dedo o alguno de los dedos que no son la lectura de huella digital no se está realizando únicamente se va a realizar si presiono ahí presione y no era el dedo de que era pues básicamente no desbloqueó pero si presionó con el dedo que si es ahorita si desbloquea la pantalla bueno este tip les va a ayudar a que su celular detecte de una manera mucho más fácil su dedo muy seguramente teniendo en cuenta la ubicación donde está el sensor o lector de huellas digitales ustedes van a utilizar este dedo para desbloquearlo y cuando lo estén configurando muy seguramente lo van a estar haciendo de esta forma de esta forma les va a configurar muy bien pero qué pasa cuando el celular por ejemplo están en esta ubicación en otros celulares en donde el lector de huellas digitales está aquí en el centro en la parte de atrás es muy fácil agarrar el celular de esta forma y desbloquearlo de una sin embargo en esta posición mi recomendación es que vuelvan a configurar como si fuera un dedo completamente distinto haciéndolo como lo estoy haciendo ahí en el vídeo que estoy poniendo en pantalla que básicamente consiste ayudarnos de una ventana pero no una ventana en la cual el celular se termine cayendo ustedes de pronto terminen cayéndose no por ejemplo en la ventana del corredor de un balcón es ideal para que ustedes puedan de esa forma configurar bien nuevamente su dedo gordo teniendo en cuenta de que si ustedes van a coger el celular estando con la pantalla hacia abajo las posiciones de lectura del dedo gordo no están en el centro que muy seguramente cuando ustedes hicieron la configuración de lectura de huella digital estaba en el centro no sino que en esta posición el dedo gordo está en una ubicación completamente distinta y eso dificulta lo que es la activación o desbloqueo de pantalla y teniendo en cuenta la ubicación del sensor es muy útil también utilizar este dedo y estos otros dos dedos así que realmente terminaremos haciendo cuatro configuraciones de huellas digitales de esta forma es otra forma en la cual muy seguramente iremos a coger nuestro celular y lo queremos desbloquear ya sea con este dedo o con este otro de esta forma desbloquearlo así de fácilmente y no únicamente quedarnos con este dedo porque eso implicaría tener que coger el celular y ubicarlo de esta forma para desbloquear pero con la forma en la cual le acabo de recomendar se puede bloquear estando también al revés así de fácil queda desbloqueado también bueno a continuación quiero compartir con ustedes algo que se llama los marcadores dentro de los vídeos son una función muy interesante que mucho celular no tiene pero este sí y nos permite marcar situaciones de tiempo dentro de un vídeo mientras hacemos el vídeo por ejemplo en este vídeo de un minuto aquí dice dos puntos de marcación si presiono aquí lo que es la flechita que están a parte de arriba o banderita inmediatamente me salen estos dos puntos que fueron los dos puntos que yo utilicé como marcadores así que aquí hay un punto de marcación en el segundo 28 y otro punto de marcación en el segundo 47 así que de esa forma rápidamente podemos ir a lugares donde nosotros marcamos cómo se realiza esto de la siguiente forma pero es muy útil cuando los vídeos que estemos haciendo sean bien largos arrancamos nuestra cámara comenzamos a grabar si el vídeo es muy corto no vale la pena vale la pena siempre y cuando el vídeo sea largo estamos de pronto en un concierto o algo así o un momento especial que no sabemos en qué momento va a suceder eso gracioso y para luego no tener que buscar a través de todo el vídeo ese momento gracioso cuando estemos nosotros haciendo un vídeo y suceda algo gracioso o algo memorable por decirlo así aquí en la parte arriba donde estoy señalando hay una banderita le doy aquí una vez y ahí se creó un marcador y podemos generar varios marcadores si vuelvo a presionar aparece 02 llevo dos marcadores pero recuerden es muy útil para vídeos largos en donde no tenemos que hacer luego un recorrido a través de todo el vídeo para encontrar esos momentos especiales que queremos como resaltar o mostrarle a otra persona o editar a partir de ese punto si vuelvo a darle aquí en la banderita me salen que tengo tres marcadores y para verlos nuevamente detengo el vídeo ingresamos al vídeo le damos reproducir lo detenemos si no queremos reproducir como tal todo detenemos y presionamos aquí la banderita de marcadores e inmediatamente pueden ver que en la parte de abajo aparecen los tres marcadores que me llevan a la línea de tiempo donde están esos eventos o sucesos importantes para nosotros bueno si ustedes quieren saber cómo desactivar lo que es el google discover si no saben cuál es el google discover muchos celulares sucede lo siguiente cuando nosotros deslizamos de un lado para otro si deslizamos demasiado hacia la derecha como queriendo ir hacia la izquierda aparece algo en este teléfono en particular el redmi note ese redmi note 9s y en muchas versiones va a aparecer en este caso el google discovery en algunos aparecen lo que es un buscador píxel otras cosas más pero en este caso en particular para desactivar esto vamos a pellizcar sobre la pantalla vamos a cerrar aquí vamos a pellizcar sobre la pantalla listo de esta forma nos salen tres opciones en la parte de abajo ingresamos a ajustes luego ingresamos aquí donde estoy señalando que dice más y luego desactivamos esta primera opción que está activada google discover simplemente la desactivamos listo nos salimos de aquí y ya podemos nosotros deslizar de un lado para otro izquierda y derecha y por más que me quiera yo ir hacia como la izquierda ya no va a salir ese buscador tan molesto que en ocasiones se vuelve bueno el siguiente tip también es muy útil y recomiendo que lo hagan y hay teléfonos que no sé por qué no es fácil encontrar la forma de desactivar eso por ejemplo en este teléfono que utilizo actualmente pueden ver si alguien por ejemplo me envía un mensaje de whatsapp inmediatamente va a salir aquí en la parte de arriba el contenido sale como el mensaje y el contenido del mensaje y esto es algo que nosotros debemos desactivar por qué porque en ocasiones nosotros por ejemplo le estamos prestando el teléfono a otra persona por ejemplo tomamos una foto y se la mostramos a otra persona o queremos compartir un contenido de instagram a mira este videito de instagram tan bacano o mira este videito y todos están viendo el vídeo de youtube desde su celular y de un momento a otro swash llega esa notificación y todo el mundo ve lo que no sólo ve la notificación sino además el contenido de la notificación es decir el contenido se debe ocultar más no el hecho de saber de que nos llegó la notificación la forma de ocultar ese contenido no es fácil por ejemplo en los teléfonos samsung pero por ejemplo aquí en otras mil 9s y muchos teléfonos xiaomi se hace la siguiente forma así que voy a mostrar aquí en este en este caso no lo tengo oculto si yo le mando por ejemplo un mensaje desde el samsung a este otro pueden ver cómo se muestra el contenido y la idea es que no se muestra el contenido para ocultar este contenido como tal que no salga así de manera flotante se hace la siguiente forma vamos a ingresar aquí por ajustes vamos a ir a notificaciones luego ingresamos en la segunda opción que está en el centro que dice notificaciones flotantes y es aquí donde manualmente se debe desactivar a la aplicación en cuestión notificaciones flotantes busquen esta opción de desactivación de notificaciones flotantes en un samsung o en otro teléfono y verá que por más que ustedes muevan ajustes configuraciones es casi que imposible desactivar en este caso que ustedes quisieran desactivarlo a whatsapp en particular pues buscan aquí a whatsapp pero en este caso como no he instalado todavía el whatsapp se lo estoy haciendo con los mensajes de notificaciones lo desactivó listo lo desactivó cerramos vuelvo y envío un mensaje con el teléfono de la izquierda y pueden ver que en la parte de arriba el teléfono me vibra listo me vibró me llegó la notificación pero no me la mostró en pantalla es decir que si en estos momentos mucha gente estuviera viendo mi celular ya sea que yo esté compartiendo una foto o esté compartiendo un vídeo de youtube no se va a mostrar el contenido y eso es lo importante de esta opción de configuración no mostrar el contenido en pantalla para que todo el mundo lo vea bueno para aquellos que les gusta que su teléfono se mantenga actualizado y mejor aún más actualizado que los demás esto es algo que ustedes deben activar porque por defecto viene desactivado y se los voy a mostrar los teléfonos Xiaomi reciben muchas actualizaciones y son mejoras que valen la pena implementar y hacer ingresamos aquí por las opciones de configuración o ajustes la tuerquita de arriba luego la primera opción que dice acerca del teléfono listo y luego ingresamos por esta primera opción que está a mano izquierda donde me muestra que actualmente tengo una actualización estoy en la versión 12.0.3 y aquí va a buscar actualizaciones y me dice que está disponible la versión 12.0.6 para este teléfono estos teléfonos Xiaomi son muy buenos y me gustan más que los teléfonos de Samsung ya que estos teléfonos están recibiendo muchas actualizaciones y muy buenas pero lo importante está aquí en la parte de arriba los tres punticos en los tres punticos ingresamos en la segunda opción que se llama ajustes de actualización ajustes de actualización y bajamos y pueden ver ustedes que acá en la parte de abajo por defecto está desactivado esta opción que estoy señalando que dice recibir actualizaciones temprano use esta función para recibir actualizaciones antes que otras personas así que si usted les gusta estar actualizado mucho antes que los demás la activamos y eso nos va a poner en la primera fila recibiendo nuestras actualizaciones de nuestro sistema mío que es muy muy bueno así que los invito a que vean los demás trucos que abajo en la descripción quedan se suscriban y activen la campanita ahora si ustedes necesitan transferir archivos grandes y pesados por ejemplo de fotos o vídeos hechos con un celular pasarlo a otro celular la forma más eficiente de hacerlo es aprovechando la conectividad bluetooth y wifi simultáneamente de cada teléfono es decir si nosotros por ejemplo queremos enviar a otra persona una imagen a través de whatsapp cuando esa imagen se envía por whatsapp ese archivo se comprime y llega más pequeño como tal si necesitamos es transferir de un celular a otro el archivo original sin que se pierda la calidad el tamaño y el peso se hace de la siguiente manera uno muy importante en los dos teléfonos deben estar activados el bluetooth y el whatsapp y en la mayoría de los teléfonos nuevos se puede hacer así que por ejemplo vamos aquí a la galería seleccionamos las imágenes que queremos transferir voy a transferir todas estas imágenes que son bien pesadas y obviamente el teléfono que recibe debe tener el espacio pueden ser archivos bien grandes pero es la forma más rápida de transferirlos le damos enviar o compartir y luego vamos a buscar en nuestro celular esta opción que está aquí en muchos de los celulares nuevos van a encontrar esta opción que se llama nearby share básicamente traduce compartir de manera cercana es decir con el celular que esté al lado o próximo a mí la seleccionamos e inmediatamente lo que hace el teléfono es buscar teléfonos que estén cercanos y que tengan habilitado esta función aquí me llegó una notificación y simplemente esperamos a que los dos teléfonos se encuentren seleccionan este teléfono el dispositivo al cual voy a enviar listo enviar al teléfono de edward y en el teléfono de edward le doy aceptar inmediatamente estos archivos se van a transferir de una manera muchísimo más rápido y los archivos originales utilizando simultáneamente los canales de bluetooth y whatsapp de ambos teléfonos pueden ver cómo transferir rápidamente 14 imágenes en el formato y tamaño y peso originales bueno el siguiente tipo truco es muy interesante para aquellos que les gusta escuchar música de youtube en youtube hay muchas listas de reproducción muy interesantes sin embargo para poder escuchar esta música tenemos que tener la pantalla encendida y eso va a consumir batería en nuestro celular y nosotros pagamos a youtube la función youtube prime nosotros podemos escuchar música con la pantalla apagada sin ningún problema pero para aquellos que no quieran pagar la solución está aquí en sus manos con los teléfonos xiaomi y este redmi así que qué tienen que hacer uno activar la siguiente función en el caso en el cual no esté activada van a ingresar aquí por ajustes y configuración van a ingresar a funciones especiales y luego ingresar a la caja de herramientas de vídeo ella por defecto en algunos teléfonos está desactivado así que lo activamos y aquí pueden ver que ya está activada por defecto en muchos teléfonos viene desactivado la activan pero además de activarlo es muy importante que se debe activar sobre cada aplicación así que en la así que en la parte de abajo por defecto venía así administrar aplicaciones de vídeo por defecto en este celular venía únicamente activado en la opción mi vídeo y en la opción de tiktok así que buscamos por ejemplo aquí a youtube y lo activamos luego nos salimos e ingresamos por ejemplo a youtube buscamos por ejemplo un vídeo musical en este caso voy a buscar un vídeo que sea propio para no tener problemas de copyright activamos el vídeo ponemos a correr nuestro vídeo pero tengan en cuenta lo siguiente en las opciones que les acabo de mostrar va a salir ya sea a la izquierda o a la derecha ya que se puede configurar si lo queremos a la izquierda o a la derecha este pequeño menú y este pequeño menú está aquí donde se ve como esta rayita blanca en algunos teléfonos van a encontrar más opciones como por ejemplo darle efectos al vídeo darle filtros pero la opción que a nosotros nos interesa es esta que estoy señalando aquí que tiene la imagen o el dibujo de una oreja y dice reproducir sonido de vídeo así que la seleccionamos inmediatamente cuando la seleccionamos la pantalla se apaga por tanto hay que ejecutar nuestro vídeo musical y activar la función de reproducción de sonido y así podremos nosotros escuchar la música que nosotros queramos sin tener que pagar google o youtube prime prime como tal y sin gastar la batería de nuestro celular un siguiente tipo es muy útil para aquellos que por ejemplo si quieren ir a dormir y quieren dormir tranquilamente sin que las notificaciones lo molesten un ratico un pequeño nap después del almuerzo por ejemplo para aquellos que van a poner a hacer un vídeo y no quieren que mientras hacen su vídeo sean interrumpidos porque es muy molesto de tener un vídeo y volver a retomar pueden configurar la función no molestar de manera progresiva o siguiendo un temporizador como muy fácil seleccionando los botones de volumen hacia arriba o hacia abajo ingresan aquí por los tres punticos que van a aparecer aquí al lado derecho tres punticos tres punticos y luego aquí enseguida de donde vemos el silencio dice no molestar y aquí hay una barrita que podemos nosotros ir moviendo de un lado para otro y puede moverse y configurarse de 30 minutos una hora dos horas ocho horas es decir es un no molestar contemporizador de esa manera nosotros podremos dormir tranquilamente o hacer nuestras tareas en un tiempo en el cual no vamos a recibir notificaciones ni nos va a entrar llamada ni nada de esto hay que tener en cuenta de que la función no molestarse puede luego programar para que ciertas llamadas por ejemplo si entren llamadas muy importantes de aquellos contactos importantes bueno un tip muy útil es pulsar dos veces para activar la pantalla y esto básicamente para qué lo vamos a necesitar cuando por ejemplo necesitamos ver la hora pulsamos dos veces y así fácilmente podemos saber qué hora es sin tener que desactivar lo que es la pantalla completamente para luego volverla a activar así ahorramos batería como se activa esto muy fácil y muy sencillo ingresamos por los ajustes ingresamos por las opciones de ajustes y configuración que tienen que ver con la pantalla sin embargo si no lo encontramos fácilmente en nuestro celular simplemente escribimos en la parte de arriba dos y ahí rápidamente nos va a salir la opción de por ejemplo aquí tocar dos veces para activar o apagar pantalla en este caso sale un candadito en el lado izquierdo en el cual me indica de que este ajuste está por el sitio pantalla bloqueo así que si me retorno por aquí ingreso nuevamente por los ajustes ingreso nuevamente por los ajustes y vamos a la opción de pantalla de bloqueo aquí está la opción que por defecto viene apagado así que la activamos y así fácilmente podemos activar la pantalla tocando dos veces sobre ella una forma más fácil de por ejemplo ver qué notificaciones tenemos de pronto que no nos dimos cuenta o ver la hora